En el 2015 se puso en marcha un proyecto de educación para el desarrollo a través del teatro en varias aulas de educación primaria de centros públicos de la provincia de Segovia. Funcionó muy bien. Conseguimos transmitir conocimientos a los alumnos sobre el trabajo de las ONGDs y sobre la situación de los niños en los países menos desarrollados. Además, los propios alumnos acercan esta información a sus familiares y a todo el público en general el día de la actuación. Y funcionó tan bien que para el curso siguiente pensamos en traer el proyecto a la universidad. Tratamos de despertar en los futuros docentes, en los futuros profesionales de la enseñanza una actitud crítica y responsable hacia el mundo que nos rodea y que ellos a su vez sean capaces de transmitirlo a los niños y niñas, a los alumnos de educación primaria y de educación infantil. El teatro es una herramienta educativa muy poderosa a la que no se le presta la suficiente atención desde el ámbito universitario. En la universidad buscamos lo mismo que en educación primaria. Llevar la educación para el desarrollo tanto dentro como fuera de las aulas. Y además, aprender a utilizarlo en el futuro. Lo que queremos hacer es aprender a usarlo cuando seamos maestros. La idea es ponerte en la piel de quien vive sin agua, sin electricidad, sin justicia. En África el acceso a la electricidad es muy difícil. Es una buena forma de vivir las vidas de otras personas y ponerte en situaciones que difícilmente de otra manera puedes vivir. Hemos construido el puente con el esfuerzo de todos. Ser conscientes de que ahora mismo el mundo es injusto y transmitir esa idea a la sociedad. Esto es lo que os vamos a pagar ahora. Mientras ensayas, te haces preguntas, profundizas en temas que no conocías, descubres problemas nuevos. Haces todo lo posible por transmitir la idea. Solo pensando en los demás de algún modo, puedes tenerlo todo, todo, todo. La idea principal siempre es la misma. El mundo se puede cambiar. Se puede cambiar si trabajamos todos juntos. Yo he decidido cambiar el mundo. Si aprendemos esto desde el colegio, seguro que lo conseguimos. ¿Entendieron? Que entre todos se puede. Eduquémosles para que transformen el mundo desde su propia una. Un mundo más justo a través del teatro. Un mundo más justo a través de la educación. Un mundo más justo. Eso es lo que buscamos. Un mundo más justo a través de la educación. Un mundo más justo a través de la educación. Un mundo más justo a través de la educación. Gracias por ver el video